¿Qué es la política de inclusión social? También es importante esta inauguración y la visita de la querida presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Hay que tener en cuenta, ese número viene de la población, entre 27 y 28% de la población son menores de 15 años, eso da un número de 400.000 aproximadamente que se van a poder atender aquí en los distintos efectores en toda la provincia. Los centros de atención primaria de la salud fueron una etapa importantísima donde restauramos, pusimos un valor, construimos nuevos, al principio teníamos 6 o 7 centros de atención primaria municipales, ahora tenemos más de 10 que inauguramos y los construimos junto con la provincia y lo mantenemos y lo hacemos operativo con todos los insumos, con profesionales, con médicos, con enfermeros y con asistencia técnica también para que eso funcione de manera correcta. ¿En esa línea tienen previsto inaugurar dos más antes del fin de año? Sí, nos está faltando el de Miguel Lanús y otro más y con eso completaríamos unos 12 o 13 centros de atención primaria de la salud distribuidos en toda la geografía de la ciudad de Posada, en los lugares más alejados como en Demecio Palma, Colonia Aeroparque por ejemplo, Barrio Don Pedro donde inauguramos, bueno, Latinoamérica y otros lugares donde tenemos instalado. Es instalado.